Hola niños, nuevamente juntos. Hemos llegado al tema número 10 del seminario de enriquecimiento misionero. El título de hoy es En el templo y por las casas. El versículo se encuentra en el libro de Hechos capítulo 5 versículo 42. Pueden buscarlo, me ayudan. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En aquel tiempo Pablo y los discípulos predicaban, enseñaban a otros acerca del amor de nuestro buen Dios. Hacían milagros también. Ah, pero eso a muchos dirigentes no les agradó para nada, no les gustó. Así que se pusieron de acuerdo y lograron apresar a Pablo y estuvieron ahí encarcelados. Pero Gamaliel, que era amigo de ellos y los conocía, habló con algunas personas y logró ayudarlos y ellos fueron liberados de la cárcel. Y les dijo a Pablo y los discípulos, por favor, ya no sigan predicando, ya no sigan haciendo más milagros porque eso les molesta a la gente. ¿Y qué creen ustedes que hicieron ellos? ¿Se quedaron ahí calladitos? No, ellos continuaron predicando y haciendo milagros unánimes. No eran iguales Pablo y los discípulos, eran distintos así como nosotros, pero ellos perseveraban estando unánimes y seguían congregándose en iglesia y también en las casas. Y nosotros también podemos hacer lo mismo. Nosotros vamos a la iglesia para qué? Porque ahí vamos aprendiendo, nos vamos entrenando. ¿Para qué? Para que cuando estemos en nuestra casa reunidos con nuestro grupo pequeño, podamos también a ellos enseñarles y animarnos juntos y salir con una misión de predicar y compartir el evangelio con otros. ¿Cuál es el desafío entonces que tienes hoy? Aprende todo lo que te enseñan en la iglesia para que luego lo puedas compartir en tu casa o en tu grupo pequeño. ¿Hablando de quién? Hablando de nuestro buen Jesús. Que ese amor de nuestro Dios no solamente quede en ti, sino también en otras personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!